El Inegi informó que el COVID fue la segunda causa de muerte en México. Ojo, de enero a agosto del año pasado, 108.600 muertes, una cifra 38% superior a la reportada por la Secretaría de Salud en el mismo periodo. ¿Cómo va el presidente? Por fortuna tiene solo síntomas leves, incluso está de buen humor. La tripulación del vuelo que lo trajo de San Luis Potosí está en cuarentena y piden a quien tenga un tanque de oxígeno y no lo esté utilizando, que lo done o lo devuelva porque faltan cilindros. La Profeco ha dado de baja 100 sitios de internet y 700 perfiles de Facebook por abusos y fraudes con el oxígeno. Tenga cuidado. Escuelas privadas piden reabrir, 20.000 están en riesgo de cerrar definitivamente y también en juego 200.000 empleos. Y esta mañana se presentó un balance. ¿Qué se está haciendo en el país contra la violencia hacia las niñas y mujeres? La secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, dijo que esta es la otra gran pandemia. Esquiadores suecos fueron testigos de un espectacular halo solar y las fotos son preciosas. Aquí se las dejo. Jaime Núñez, adelante. La Ciudad de México presentó una cifra elevada de muertes por COVID-19. En su último reporte las autoridades capitalinas informaron el deceso de 365 personas de 25 a 26 de enero, la más alta registrada en la pandemia. Gracias, hasta mañana. ¡Gracias!